Amigo... ¿Tienes teléfono? Claro Déjame llamar a mi esposa Toma No te muevas, yo te acomodo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tienes fiebre, doctor ¿Sí? Diga Toma a Anatolievna, ¿cuándo nos traerá la prótesis? La verdad es que yo todavía no pude reunir el dinero Lo siento, pero no podemos esperar más La inflamación está avanzando, lo vamos a operar ahora mismo Bueno, haga lo necesario Fantasma de la felicidad Episodio 3 Perdóname, soy un tonto Tenía que haberte hecho caso Acepto avalar el préstamo con el apartamento Hola, Nicolai Ivanovich Ya tengo el dinero Listo En una hora El dinero se verá reflejado en su cuenta Gracias Gracias Lo ves todo bien Sí Está bien tener que avalar un préstamo con el apartamento por tu culpa Gracias Tenga Doctor Ivanovich, todo saldrá bien Podrá caminar sin ninguna dificultad No se preocupe, todo saldrá bien Muchas gracias Todo va a salir bien, Toma No operarán y todo volverá a la normalidad ¿Verdad? Quiero el divorcio Toma Tú lo destruiste todo, Esteban Doctor, ¿qué tal todo? Su estado es estable Si no hay complicaciones En una semana está de alta Muchísimas gracias, doctor Gracias Tenemos que hablar Habla Realmente me siento muy mal por el tema del auto Imagínate yo En serio, primero me lo das, después me lo quitas Lindo regalo el que me haces, gracias Perdona Lo quiero arreglar todo ¿Cómo? No puedes desobedecer a tu padre Te compraré uno nuevo Acabemos con el apartamento y lo compramos Por cierto, hoy después del trabajo, podríamos ir a escoger los muebles Si tienes ganas Claro que tengo ganas Pero tengo que recoger a André Entonces lo recogemos y vamos todos No, no es buena idea llevarlo a las tiendas Espera Hola, Tomara Anatolia Sí, Katia Sí, Katia Está bien, lo entiendo ¿Sabías que hoy fue la operación de Lyosha? Katia Katia, ¿me oyes? ¿A dónde vamos, Toma? No sé a dónde irás tú, yo voy a buscar a André Espera, espera, espera Quiero pedirte algo Oye, ¿podría quedarme en casa una temporada? No tengo a dónde ir Está bien, pero solo hasta que nos mudemos Creo que esa mesa quedará muy bien Es muy bonita, cómoda y con estilo Ah, y también vi unos otomanos que se ponen al lado del sofá Con algo así nos quedaría una sala muy elegante ¿Por qué no me dijiste que los compremos? Es que vi el precio y son muy caros Mi amor, estoy dispuesto a comprarte cualquier cosa Hasta esos otomanos Eres muy generoso Vayamos a comprar los muebles para niños Vamos 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 Gracias por ver el video Dime Petia Hola Estiopa, ¿cómo estás? ¿Encontraste dinero? Sí, ya operaron a Liocha ¿Y tú cómo vas? Yo estoy en casa ¿Así que Tamara te perdonó? No me perdonó, pero me dejó vivir aquí Oye Petia, no tengo mucho tiempo Estoy con las tareas de la casa Debes hacer todo lo que sea para recuperarla De lo contrario te vas a arrepentir ¿Crees que no lo sé? Petia, hablemos más tarde Bien, gracias Los acompaño a la puerta Hasta luego Hasta luego Ya está Solo queda que mañana nos traigan el mueble del niño Dime Todo esto parece un sueño ¿Te vas a casar conmigo? Entra ¡Abuelo! ¡Andriusha! ¿Estuviste limpiando? Así es Fregué y aspiré el piso Pues qué bien Andriusha, vamos a la cocina Y te preparo los crepes con plátano y manzana ¿Qué tanto te gustan? Sí Ve a lavarte las manos Y yo te aviso cuando estén hechos ¿Quieres? Ya están hechos Mira ¿Lo hiciste todo tú solo? Ya me conoces No puedo estar sin hacer nada Ya veo ¿Y qué hay de ese vino? Bueno, eso... Para celebrar ¿Qué cosa? No lo sé Piénsalo y me lo dices ¿Está despierto? ¿Cómo se encuentra? Agua Despacio Cuidado, no debe moverse Un momento Con cuidado Llamaré al doctor Para que lo revise Espere Me dejaría hacer una llamada, por favor Por favor, ¿puedo? Se lo ruego Sí Sí, de acuerdo Tome ¿Quién es? Número desconocido No contestes No contestes Bueno, ya viene el médico Tomochka Propongo un brindis Por nuestro Liocha La operación fue un éxito Y pronto volverá a casa Viviremos como antes ¿Cuándo vamos a los juzgados? ¿Para qué? Para divorciarnos No, toma Aún podemos arreglarlo Si tú quieres, claro Ya no quiero nada Uy Abuelo ¿Me pasas mi tenedor? Claro Uy ¿Es la espalda otra vez? Sí, me duele mucho Vamos con cuidado Despacio, despacio, despacio Ahora Ahora Espera ¿Qué tal el vendaje? ¿Le aprieta? Está bien De acuerdo Los primeros días deberá estar quieto y tranquilo Tiene que tomar antibióticos de forma regular para que no haya inflamación Olia Olia, vigila que le mida la temperatura tres veces al día Entendido Ahora lo más importante es que nada frene el proceso de recuperación Nada de ponerse nervioso Ni hacer movimientos bruscos, ¿está claro? Por supuesto Fantástico Gracias Pongas el termómetro Olia, por favor, ¿puedo volver a llamar? Sí Claro ¿Hola? Hola Es el teléfono de una enfermera ¿Ha pasado algo? Me han operado ¿Cómo estás ahora? Bien Quiero verte cuando vienes Yo estoy en el trabajo De momento no voy a poder Katia, solo dime cuándo vas a venir No te puedo decir exactamente, pero iré a verte sin falta Tú mejorate ¿Está bien? ¿Qué está pasando? No entiendo Ahora no puedo hablar Lo siento Gracias Veamos ¿Me deja su termómetro? Sí Hay algo de fiebre, pero es normal para su estado Le voy a dar unas pastillas Si necesita alguna cosa más, dígamelo Gracias No sé ni cómo decírselo ¿Y si no le digo nada? Debes decírselo Cuanto antes, mejor Como siempre, tus manos me alivian Qué bueno Voy a lavármelas Espera, espera ¿Qué? Nada, solo quería darte las gracias De nada Tomka, te deseo mucho Nunca te decía tanto como ahora Pues yo a ti no La verdad me das asco Y si te entraron las ganas Puedes volver con tu amante Dormirás en la cama plegable En la cocina Hola Hola, Katia ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Oye No te enojes conmigo Vine en cuanto pude Katia, ¿qué ocurre? ¿Tienes una aventura con tu jefe? ¿Es eso? Sí Me enamoré de otra persona Según entré al hospital Tú Te enamoraste Neosha Los sentimientos no se eligen Que pasará justo cuando Te internaron en el hospital Es coincidencia Es traición, Katia Y nada más Puedes pensar lo que quieras Pero yo no tengo la culpa de nada Lamento que fuera así ¿Y ya? Liosha Mejor lo conversamos Cuando te hayas recuperado ¿Y nuestro hijo ¿Se lo dijiste a él? Aún no ¿Dónde vivirá? Con nosotros Conmigo, quiero decir ¿Y eso lo decidiste tú sola? No, con Dima ¿Y por qué Dima decide sobre mi hijo? Liosha Me voy a casar con él Vete Si necesitas cualquier cosa Vete, Katia Toma tu perrito ¿Dónde está mamá? Está trabajando, corazón ¿Y papá? Está en el hospital Pero pronto volverá a casa ¿Cuándo es pronto? Dentro de una semana Siete días Uno, dos, tres, cuatro ¿Y vamos a ir al carrusel? Por supuesto que irán, corazón Ahora cierra los ojos Y duerme, ¿sí? Buenas noches, mi amor Buenas noches, Tomara ¿Ya acostó a un Diyusha? Sí, lo acosté A propósito ¿Sabes que hoy operaron a Diyusha? Sí, yo Estuve con él Y lo hablamos todo Y no podías dejar tu charla para después No quiero perder mi tiempo en tonterías Buenos días ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias ¿Por qué no está comiendo? No tengo hambre Debe comer igual Su cuerpo necesita energía ¿Y si no me entra nada? Aunque no tenga ganas ¿O debo darle de comer yo como si fuera un niño? Créame Comerá un par de cucharadas Y le volverá el apetito Es un efecto de la anestesia No está volviendo Espere unos minutos Su tubo digestivo debe despertar ¿Y si no despierta? Despertará Tengo fe en él Sonría más a menudo La serotonina ayuda a la recuperación A un nivel celular ¿No será usted la médica jefe? No Soy enfermera Su médico vendrá más o menos en media hora Y usted y yo vamos a tomar su temperatura Buenos días ¿Puedo buscar una cosa? Pasa Tom Tom ¿Y todas tus joyas? ¿Dónde están? Las vendí para reunir dinero para la operación Ahora podemos recuperarlas No podemos El dinero se fue Todo gracias a tu sobrino ¿Quién, Maxim? Sí ¿Qué tiene que ver él? Nada me prometía Unas ganancias rápidas Y yo invertía en la bolsa De tonta le creí Y el dinero se fue A ver ¿Qué te prometió? Que si no funcionaba Me devolvería todo Pero ahora él también lo perdió todo Entiendo Hablaré con él Hijo, hola Hola, mamá Hola, mi niño Te traigo unos panecillos Gracias Tus favoritos Con huevo y cebolla ¿Cómo te sientes? Mejor que nadie Mamá ¿Qué le pasa, Katia? Amor, no lo sé Son cosas que tienen que arreglar entre ustedes Pero eso no es lo importante Lo importante es que te mejores y vuelvas a caminar Papá y tú están bien, ¿verdad? Se aman hace tantos años ¿Por qué a mí no me sale bien? Ay, Lusha La vida es así Por desgracia las cosas no siempre salen como queremos Sabes, a veces La gente más cercana, incluso aquellos En quienes más confías Te traicionan ¿Estás hablando de Katia? Hablo de tu padre ¿De mi padre? ¿Mamá pasó algo? Paso Hola, Maxim Hola, Tio Estiopa ¿Por qué no me avisaste que venías? Porque quise hacerte una sorpresa Como la que tú nos hiciste Tío, no sabía que acabaría así Solo quería ayudar Claro, te creo ¿Cuándo nos devolverás el dinero? Cuando gane Ahora no tengo dinero de más ¿Nadie tiene dinero de más? Tio Estiopa No se lo robé Ella me trajo ese dinero por su propia voluntad ¿Y tú sabías por qué? ¿No le prometiste que lo devolverías? Pues entonces devuélveselo Se lo devolveré en cuanto gane Se está terminando la tendencia bajista Pronto el mercado se va a animar Solo tenemos que esperar No, sobrino No pienso esperar Vi tu auto en la entrada Un jeep Un buen auto Creo Que cuesta cinco veces más que la deuda Así que es fácil Véndelo y páganos ¿Y cómo vengo al trabajo? En autobús Como todos Está bien, de acuerdo En cuanto lo venda Les devuelvo el dinero No, así no me vale Delante de mí pondrás un anuncio De que estás vendiendo tu auto Porque no podemos esperar Ni un minuto más Y ponlo a buen precio Para que Se lo lleven rapidito Vamos, vamos ¿Se van a divorciar? Sí, ya lo decidí Papá te quiere mucho ¿No puedes perdonarlo? Puedo perdonar Pero no podré olvidarlo Y no sé ¿Cómo podré vivir con eso? Perdona que te cargue con todo esto Lo importante es que te recuperes Mientras haya salud Lo demás irá bien Y no olvides que pase lo que pase Nos tenemos el uno al otro Mejórate corazón Adiós mamá Adiós Un directivo de éxito Tiene que recordar Una regla de oro Nunca resolverá Un problema Si piensa igual Que la gente Que lo ha creado Katia Ya está Esta mañana trajeron La cama del niño Así que podemos ir ya ¿Ahora? ¿Por qué esperar? Recogemos a Andrey Y vamos por las cosas La verdad No lo sé Yo sí lo sé Vamos Vamos Dima ¿Seguro esto es lo que quieres? ¿Y tú? ¿Tienes dudas? Vamos, ándate Espero Bueno, ya está publicado ¿Contento? Lo estaré cuando le devuelvas Todo a mi mujer Sí, se vende Sí, puede venir a verlo La dirección está en el anuncio Están llamando Están llamando a compradores Espero que esta vez La curva te ayude Mira, si pones esto aquí Sí Hola, Andriusha Mamá, mira mi dibujo Mira Está muy bien Hoy vamos a ir a casa del tío Dima Tu buen amigo Mago ¿Te acuerdas? Te invito al carrusel ¿Iremos al parque de nuevo? Sí, iremos Iremos muchas veces Agarra tus cosas Sí, mamá Ponlo aquí No, ahí no Buenas tardes Hoy viene temprano Sí Quería avisarle Que Andriusha ahora va a ir a otra guardería Tengo que redactar alguna solicitud ¿Pero qué pasó? ¿No está contenta con algo o...? No, nos mudamos Espere Andriusha muy bien La verdad puedo seguir ayudándolo totalmente gratis Puede seguir trayéndolo aquí si quiere Creo que tiene un gran futuro Gracias, me lo pensaré Oh, claro Suerte Hola Petia Hola Estiopa Hola Hola Me pagaron el finiquito Te devuelvo la deuda Gracias ¿Cómo te va con Tomara? ¿Te perdonó? Hola Hola Tengo que recuperar nuestros ahorros de alguna manera Si no, no me lo perdonará nunca No es nada fácil Petia Buenas tardes Buenas Hola Hola Sina ¿Dónde está Andriusha? Katia vino por él ¿Tan temprano? Sí Se lo llevó y dijo que lo cambiarían de guardería ¿Cómo que cambiar? ¿Por qué? Porque se muda ¿A dónde se muda? Toma, no lo sé ¿No me decías que ya estaba con otra persona? Le ofrecí seguir ayudando a Andriusha con el dibujo Podría hacerlo un par de veces Espera Lo siento Eso ahora no es relevante Tengo que hablar urgentemente con Katia ¿Intentarás compensarla de que se quede? Me da igual lo que haga Katia Seguiremos tranquilos como antes de conocerla Pero no me imagino mi vida sin Andriusha Adiós Sina Tom Buenas tardes Hola ¿Cómo te va? Bien ¿Y a ti qué tal? ¿Volviste a casa? Eso no importa Necesito dinero da igual la cantidad Estiopa Mis ganancias son muy bajas Tuve que despedir a casi todos ¿Por qué crees que estoy en la barra? ¿Y qué pasa con Igor? Igor La cosa no salió bien Entiendo Hazme un pagaré ¿Cuánto me debes y cuándo lo devolverás? Pero no puedo saber cuánto tardaré Creo que un mes será suficiente Escribe Si no tienes donde vivir puedes Volví con mi mujer Gracias Y si no me devuelves el dinero te juro que iré a la policía Abuela Perdí a mi perrito Volka Oh Es que lo lavé Está en la ventana secándose al sol Ve a buscarlo Volka Estás tan limpio Katia Podrías habernos avisado que te mudabas Lo siento Tamara Notolievna pero todo fue tan rápido ¿Y por qué te llevas a Andriusha? ¿Qué pasa? ¿Quiere que lo deje aquí? No es eso Es que todavía no sabes cómo te irán las cosas allá ¿Por qué mientras no lo dejas en casa? Su casa es donde yo esté Tomara ¿Hola? Sí Ya bajamos Andriusha Vámonos El tío Dima ya ha llegado Dame a Volka Dame, dame Dile adiós a la abuela Está bien Adiós abuela Te quiero mucho Y yo a ti Adiós Adiós Vamos, vamos Adiós Abuelo Hola Buenas tardes ¿A dónde van? Lo siento Estefan Andriush Vamos con prisa Es una larga historia Tomara a Anatolievna le explicará Buenas tardes Buenas tardes Katia Está muy rico Gracias Buen provecho Sí, buen provecho ¿Qué Andriusha? Toma ¿Dormiste bien en tu nuevo cuarto? Come Quiero irme a casa con la abuela y papá Come No quiero comer esto Qué pena La avena es muy saludable Mira qué lindo lo decoró mamá No es como la que hace la abuela Puede que no sea igual pero es la que tienes Vamos a ver Andri Hagamos un trato Comerás lo que haya o te quedarás con hambre Tú no eres mi padre No lo hagas que se vaya ¿Y si va con su abuela? No se va a ninguna parte Esta es su casa y vivirá aquí Pero podemos traer a la abuela aquí Yo contaba con no volver a verla ¿No la verás? Estará aquí mientras trabajas Así que llámala que venga Yo la recibo Y usted debería ir a trabajar antes de que su jefe la multe por retrasos múltiples Vamos rápido Sí, Katia Dime Bueno Sí Sí puedo Solo pásame la dirección Dígame Olya ¿Es usted así con todos? ¿Así como? Buena Es mi trabajo Alexei Así que no lo ¡Buenas tardes! Hola papá Buenos días Entonces los dejo que paseen en una hora vuelvo y vamos al oficial Gracias Gracias ¿Cómo vas hijo? Papá ¿Sabes lo de Katia? Lo sé ¿Qué debo hacer ahora? No soy bueno dando consejos Mira lo que le hice a tu madre Pero tú quieres a mamá ¿No puedes hacer nada para cambiarlo? Claro ¿Pero cómo? Ella ya no quiere saber nada de mí Pero mejor dime ¿Cuándo piensas volver a caminar? ¿Eh? Por mí ahora ¿Qué dices? ¿Te dejan? Me dejan Me dejan Todo bien ¿Bien? Sí ¿Lo ves? Muy bien Sin prisa Tomar Anatolievna Mucho gusto Soy Dimitri Pase por favor Buenas tardes ¿Está Katia? Katia ya se fue a trabajar Abuela Quiero irme a casa No me gusta esta casa Todavía no está acostumbrado Y se niega a comer su rica avena ¿Cierto Andriusha? No está rica Si no la probaste Tomar Anatolievna Queremos que se adapte ya que esta es su nueva casa ¿Va a vivir aquí? ¿Nos ayuda? De acuerdo Genial Abuela ¿Dónde está papá? Hagamos un trato desde ya Nada de ver a su padre de momento ¿Y por qué? Porque quiero que el niño se comporte bien y en este momento está castigado ¿Qué hice? No obedecer a los adultos ¿Está de acuerdo? ¿O buscamos a otra niñera? No, no lo acepto Muchas gracias Es de gran ayuda Dejo un juego de llaves aquí y estamos en contacto por cualquier cosa Andriusha Hasta la noche Gracias y suerte Andriusha Mi vida ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te tratan? Mi niño Mi corazón Abuela ¿Dónde está papá? Quiero ir con papá ¿Sabes qué? ¿Por qué no vamos a verlo? Vamos ¿Vamos? ¿Y qué pasa con el tío Dima? No se lo decimos Será nuestro secreto Sí Pero primero Tienes que comerte tu avena Sí Por papá Para que se recupere pronto ¿Sí? Bueno Va bien Déjame intentarlo solo Hoy No será mucho por hoy ¿Nos sentamos? Claro Con cuidado Así Papá ¿Por qué no hablas tú con Katia? Puedo hacerlo ¿Qué le digo? Que no está bien Separar a un padre De su hijo Que si ella no puede Traerme a Andriusha Que lo haga otra persona Tú o mamá Entiendo ¿Y? ¿Cómo fue? Muy bien Ya puedo dar unos pasos Por mi cuenta Pero es mejor Que trafaje la pierna Con un experto De hecho Bueno Con una experta Sí Creo que pronto Estarás corriendo Y descuida Que hablaré con Katia Por lo del niño Gracias ¿Está todo bien? Sí Pronto volveré a caminar Katia Katia Dame por favor El número de tomar Anatolia ¿Para qué? Solo quiero saber Cómo van Sí Sí, Dimitri Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien Comimos la avena Y ahora estamos paseando ¿Dónde? En el parque ¿Pero están bien? Todo bajo control Está bien Que tenga un buen día Gracias y hasta luego ¿Qué pasó? Todo está bien Seguro que no lo contarás Si lo haces Me van a regalar No lo contaré ¿Y dónde está el abuelo ahora? ¿Con papá? No lo sé, pequeño El abuelo ahora va por su cuenta Muchas gracias Vamos Comprueba los datos por favor Sí, claro Katia ¿Estepán Andrévich? Hablemos afuera un momento Vamos Katia ¿Por qué le prohíbes a Andriusha Ver a su propio padre? Entiendo que hayas encontrado Otro hombre Pero quedará en tu conciencia ¿Pero por qué mi nieto Tiene que sufrir por eso? Dime Estepán Andrévich Yo no le he prohibido nada A su nieto Pero es la decisión de Dimitri ¿Y por qué puede él tomar Esas decisiones? Me voy a casar con él Y ahora los tres Somos parte de la misma familia Él, Andriusha y yo Entiendo ¿Dónde está? Estepán Andrévich Mejor que usted no se meta Con el tiempo todo se arreglará De acuerdo Hola ¿Dónde está el director? Subiendo en el primer piso Corre con papá Corre ¡Papá! Hola Cuidado Hola, hijo Hola, mamá ¿Cómo estás? Bien Pero el tío Diman No me deja verte ¿Y eso por qué? Estoy castigado ¿Qué? Por ser desobediente No te preocupes Yo hablaré con el tío Diman Lysha Mejor no te metas por ahora Para no empeorar las cosas Yo hablaré con él ¿Está bien? Mamá, ¿cómo va a estar bien? Si me prohíbe ver a mi propio hijo Hijo ¿Y qué puedes hacer desde aquí Y en tu estado? Tienes que recuperarte Cuando vuelvas a caminar Podrás encargarte de todo No te pongas triste Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo puedo ayudarle? Soy el abuelo de Andriusha El hijo de Katia Ah, por supuesto Mucho gusto Un placer Soy Dimitri ¿Con qué derecho usted le prohíbe A mi nieto Ver a su propio padre? A ver Nadie le prohíbe nada Andrei ahora vive en mi casa Y yo tengo mis normas Solo quiero que las asimile ¿Quién eres tú Para educarlo? ¿Por qué no tienes ningún derecho? Mire, estoy muy ocupado Mejor hablemos en otro momento Cuando usted esté tranquilo Deje su teléfono a mi secretaria Y le llamaré ¿Está bien? No, no está bien Julia Llama a seguridad Sí ¿Qué está haciendo? Julia Fuera de aquí Oye, lo hice sin querer Dale las gracias Que no llamo a la policía Dima Dios mío ¿Qué pasó? Nada Dale las gracias a tu suegro Espera Voy a buscar hielo Para ponerte No hay hielo Solo un pollo ¿Por qué no lo...? ¿Qué pollo ni qué diablos? Déjame en paz Llama a una ambulancia Que vengan Creo que me rompió la nariz Está bien ¡Yulia! Hijo, aquí tienes vitaminas Come sin falta Sí, mamá ¿Y...? ¿Y...? Andriusha Tenemos que irnos Dile adiós a papá Papá ¿Vendrás a buscarme Cuando te hayas recuperado? Claro que iré, hijo Ya no quiero vivir con el tío Dima Quiero vivir contigo Vivirás conmigo, mi vida No te dejaré con nadie No se preocupe Por favor, gire aquí Hacia mí Ahora aguante un poco No dolerá mucho Tranquilo Tranquilo No está rota Pero hay un esguince Pero hay un esguince ¿Cómo se lo habrá hecho? ¿Se cayó? Un conflicto familiar Ya veo Voy a colocarla Por favor, ármese de paciencia No será muy agradable Inspire profundamente Ya está 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 Tranquilo Todo bien La recomiendo que vaya a un hospital Ya mañana ni se acordará ¿Qué vas a hacer? ¿Puede hacerme un informe? Sí, por supuesto ¿El tío Dima no puede saber que estuvimos con papá de acuerdo? Así que decidió ignorar la petición que le hice, ¿no? Katia El niño tiene que ver a su padre Esto no está... Primero que nada El niño tiene que hacer caso a lo que yo le digo en mi casa Vamos, cariño Hoy su marido vino a la oficina Aquí está el resultado Esto no quedará así Le ruego que se marche y no vuelva nunca más Y deme mis llaves ¿Y cómo estará, André? Estará muy bien Le buscaré una buena niñera Hasta luego ¿Qué te pasa? Mamá ¿Cuándo podré irme a casa? Ya estás en casa Esta es tu casa ahora, Andriusha ¿Qué sucede? ¿Vas a poder ir a visitar a los abuelos y a papá? Pero yo no quiero eso Mi amor, las cosas no siempre son como uno quiere Así que ve acostumbrándote si quieres ser mayor Mi corazón Vamos, duerme Pero no cierres la puerta Está bien, la dejaré abierta ¿De acuerdo? Sí Papá Hola, Toma ¿Quieres cenar? ¿Y sepa el mení? Estiopa ¿Por qué le rompiste la nariz al jefe de Katia? Fue sin querer, Toma Me salió solo Te juro que no fue Intencionadamente ¿Alguna vez piensas antes de hacer las cosas? Por tu culpa podemos perder al niño Tom ¿Por qué te preocupas por ese idiota? No tiene ningún derecho sobre nuestro nieto Solo se aprovecha porque Liosha está en el hospital ¿Y por qué Andriusha tiene que sufrir por eso? No debe Estoy de acuerdo Yo lo solucionaré No, por favor, no Prométeme que no te meterás Si eso te tranquiliza, te lo prometo Me tranquilizaré cuando mi nieto esté conmigo Y no hay forma en la que puedas ayudarme con eso